Aunque existen personas con un mecanismo cerebral que les permite resolver problemas y continuar con sus actividades cotidianas sin sentir alguna emoción fuera de lo habitual, es recomendable acudir con un psiquiatra o psicólogo al menos una vez en la vida, señaló el especialista Mario Torruco Salcedo en una publicación de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. El psiquiatra refirió que cuando una persona manifiesta pensamientos, emociones o conductas que salen de lo habitual suelen llamarle loca. Sin embargo, solo se trata de individuos con problemas para adaptarse a su vida cotidiana. Lo anterior explicó lo manifiestan con preocupaciones extremas o dificultad para concentrarse, características que se orientan hacia la necesidad de atención en salud mental inmediata. Ante el dilema de saber con qué especialista acudir primero, si con el psicólogo o con el psiquiatra, Torruco Salcedo explicó que puede ser con cualquiera, ya que la tarea del especialista es determinar si el paciente requiere la atención de uno solo, de ambos o si se necesita integrar a alguien más al equipo terapéutico. Detalló que entre los principales tratamientos para la salud mental está la psicoterapia, que es el conjunto de técnicas basadas principalmente en la palabra, con intervenciones en la conciencia plena o basadas en conductas para la cual no se necesita medicación. También están los psicofármacos, los cuales se recetan bajo indicaciones específicas y tardan algunas semanas en mostrar su efecto, por lo que es indispensable comentarlo al paciente para que no abandone ni muestre decepción ante su manejo.